hola bienvenidos a mi viernes 9 de agosto la verdad es que hoy no tenía muchas ganas de levantarme y hacer qué hacer y todo eso entonces este hoy estoy como que andaba medio lenta no sé y mejor decidí no grabarles mucho solo les grabé esta parte de que estoy lavando la estufa y unos pocos detrastes y el demás que hacer ya no lo grabé pero pues obviamente trapié barrí la del patio la ve ahí donde está este ahí está el lavadero y donde están las lavadoras porque hay dos lavadoras entonces moví ahí pero no lo grabé este limpie las escaleras las escaleras de adentro y bueno hice más que hacer pero dije no si grabó o ahí no sé cómo que no y aquí estoy que este estábamos seguiendo y van a hacer las 11 o llegan las 11 y ese pan estaba delicioso era de canela me encantó me encantó y contenta con mi pan chopeando los chopeando con mi cafecito y yo qué rico la cámara rápida y por eso se ve así una partecía como muy rápido a veces y más porque ya sentía que tarde pero según yo no estaba tan comido tan rápido pues espero y bueno después fuimos por pan ahí va mi hija en el carrito ayudándome y ahora yo llevaba dos este bueno esas dos canastitas porque compramos un poquito más de pan y llevo el blanco y así solo así ya no se aplastó y ven aquí está mi pan del blanco solo sobraron tres el pan de doble si sobró un poquito más pero si se vendió se vendió gracias 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 y aparte este vendí cositas este del local entonces hoy fue un muy 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 buen día y bueno primero empezó a llover y luego dije ay no 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 me va a dejar vender y después este cuando escuché que dejó de llover dije vamos 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 para afuera y así se quedó un buen rato sin sin llover y como las quedan las siete y media no yo creo que eran con las ocho empezó de nuevo ahorita les van a ver cómo empezó de nuevo a llover y este y nos metimos un ratito y otra vez escuché que dejó de llover y llevamos y volvimos a vender y yo gracias 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 de las tres charolas sólo me bueno quedó una y ya éste pero también el ya el último también vinieron a comprar pan entonces ya quedó menos pero bueno gracias 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 a todos los que no me están apoyando viendo mis mis vídeos comentando y se vaya a ver poquito pero no tenía 4 y yo después de eso no se va a quitar sí o sea duró como estaba vendiendo muy bien vean ahí estoy y pensé no sé si se quitará no se quitará qué hago qué hago qué hago qué hago qué hacemos un ratito entonces adentro y regresamos y ya volvimos a este bueno saqué nada más una este una mesa pero de repente llegó un señor y preguntó no tienes más de dulce y yo sí sólo que está adentro y ya pues mejor lo saqué la la espera la otra mesa ahí estábamos ahí todavía está adentro pero después la saqué cuando vino el señor y me dijo que no tienes cuándo es dulce y yo sí y bueno gracias por ver el vídeo bye y